Desde que Joe Biden declinó su participación para la carrera presidencial en Estados Unidos y su brazo derecho Kamala Harris entró en acción como la carta fuerte por el Partido Demócrata, los ojos del mundo no han quitado la atención sobre la guerra declarada en contra de Donald Trump y el Partido Republicano. En pocas semanas, Harris fue sumando simpatizantes entre los miembros de su partido y empresarios, reclutando tan solo en julio más de 300 millones de dólares para su campaña, el doble que lo conseguido por Trump. Incluso, la candidata demócrata ya marca una clara ventaja sobre su oponente, al menos en seis estados, uno de ellos Pensilvania, donde un estudio de la Universidad de Quinnpac muestra que Harris es vista como una buena líder. En la convención demócrata que se lleva a cabo en Chicago, los miembros del partido cierran filas para fortalecer a su candidata rumbo a las elecciones de noviembre, mientras que los republicanos están basando el apoyo a Trump, criticando algunas políticas de temas que preocupan a los estadounidenses, como la migración. Para seguir hablando de este tema, Ren y Beto charlan con la maestra Valeria Olvera del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como ya escuchamos, Estados Unidos está a punto de vivir sus elecciones presidenciales 2024 y nosotros nos preguntamos qué implicaciones tendría que cualquiera de estos dos personajes, ya sea Kamala Harris por el partido demócrata o Donald Trump por el partido republicano, gane. ¿Qué implica para México? Y también los invitamos a dejarnos otras de sus preguntas, porque recuerden que estamos en vivo en Facebook Live y sobre todo me parece muy interesante esta conversación, Val, Beto, bienvenidos, porque de pronto como mexicanos no nos involucramos mucho en este tema, ¿no? O sea, pensamos que pues nosotros ya tuvimos nuestras elecciones, de por sí ya tenemos como otros temas en la mente, sin embargo, se nos pierde de vista que puede tener muchísimas implicaciones tanto sociales, políticas y sobre todo económicas. Beto, ¿cómo estás? Hola, René, estoy muy bien, Val, qué gusto saludarte. Este, pues somos vecinos, ¿no? O sea, al final cuentas compartimos frontera, compartimos muchos temas en cuestión comercial, económica, entonces, pues por eso justamente queríamos voltear a darle la atención con el pretexto, como ustedes saben, y si no, pues bueno, desde esta semana y mañana termina la Convención Demócrata Nacional, que es donde de manera formal ya se nombra a Kamala Harris como la candidata presidencial de Estados Unidos, entonces pues está mucho en boga el que va a ser nuevamente una mujer buscando la presidencia de Estados Unidos, Val, muchos temas de los que nos vamos a desprender, pero pues antes de entrar, por ejemplo, a esa particularidad, México también ya va a ser, bueno, más bien nosotros tenemos presidenta ya de manera formal, al menos presidenta electa, entonces Estados Unidos también se va a enfrentar a esta situación, pero antes de eso, Val, ¿cómo es que llegamos a este punto? Lo vimos muy resumidamente, hablábamos ayer que preparamos este tema que pues bueno, la, la, pues la elección en Estados Unidos es distinta a México por esta cuestión de la democracia representativa del colegio electoral, Donald Trump técnicamente por el colegio electoral ganó en dos mil dieciséis, pero Hillary Clinton entonces la candidata tuvo más votos, entonces ¿cómo es justamente ese panorama? O sea, tal vez todavía hay mucha gente que tiene ese contexto, que le falta más bien ese contexto para terminar a entender cómo es que si tuvieron más votos un candidato que el otro gana el otro, entonces para arrancar justo, para dejar como ese panorama claro, Val, bienvenida, por favor. Bueno, primero, hola Ren, hola Beto, qué gusto estar aquí con ustedes, con todo nuestro público, y me gustaría explicar que el colegio electoral tiene muchísimo que ver en todo esto, porque cada uno de los diferentes estados que componen lo que es Estados Unidos va a tener diferentes votos de acuerdo a el número de personas, es de acuerdo a la parte demográfica que lo compone. Entonces, por ejemplo, California tiene cincuenta y cinco votos, es el más grande, y ahí se va haciendo más chiquito el consejo electoral, ¿no? Entonces, esta parte va a ser muy importante porque hay algunos de los estados que ya están en tendencia hacia la parte democrática o hacia la parte republicana. Hay algunos que se llaman estados swings porque cambian regularmente cada cuatro años hacia uno u otro. Sería como estados indecisos, ¿no? Exactamente, y es hacia esos, hacia donde van ligados los elementos de las candidaturas, porque es hacia esos donde pueden realmente influir o cambiar las decisiones del consejo o del colegio electoral. Claro. Ahí es importante llegar e influir. Ahora, ¿cómo es que se toman las votaciones? Son doscientos setenta votos los que se necesitan para poder ganar. En el caso de Hillary Clinton, ganó por diez mil votos de ciudadanos, pero no ganó en cuanto a los estados. Por eso es que ahora Kamala Harris necesitaría poder ganar en cuanto al colegio electoral. Claro. En esta línea para Kamala Harris, ya escuchábamos un poco en nuestra cápsula que ella ha ganado bastante popularidad, no solo por ser una mujer, también ella es afrodescendiente y haciadescendiente. Entonces, si puedes compartirnos un poco de las particularidades que en este momento tienen cada uno de los candidatos, Donald Trump y Kamala Harris, ¿en qué contexto se encuentran en este momento en sus candidaturas? Bueno, tendríamos que hacer todo un mapeo de la vida de cada uno, pero empecemos con Kamala. Ella viene de un origen mixto, es decir, su padre es jamaiquino y su madre es de origen indio. Eso la permite tener en este mapeo como alguien de origen negro con identidades diversas, así como teníamos a Barack Obama en el pasado, ¿estamos de acuerdo? También eso permitió que se enlazaran en la Convención Nacional Demócrata y que el mensaje de Michelle Obama y de Barack Obama estuviera muy cercano en ese sentido. También ella no es madre biológica, lo cual ha sido pensado por el vicepresidente de Donald Trump como algo cuestionable, porque la tiene como solterona en sus palabras. Y como una cuestión donde si no puede cuidar a sus propios hijos, ¿cómo va a cuidar a toda una nación? Un tema conservador bien complejo. Exactamente. Y una cuestión que la va a llevar a que no puede tener esta cuestión de interseccionalidad y una cuestión de violencia también bien difícil que se está viviendo en Estados Unidos. Ahora, también Kamala ya ha tenido un lugar importante en su propio estado. Ya sabíamos que en la parte jurídica ha ocupado lugares importantes y es amiga de Barack Obama, ya lo refrescó en la Convención Nacional Demócrata. Vimos en esta Convención Nacional Demócrata, por cierto, gran apoyo de su esposo que estuvo diciendo, ha ocupado un gran lugar con mis hijos, no se necesita ser madre biológica, se puede apoyar a quienes no son tus propios hijos. Inclusive salió una imagen del esposo y de su hijastra, si así le podemos llamar, de que pues están ahí apoyando a Kamala evidentemente en este proceso de campaña y pues mostrándose muy cercanos a ella, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ese es como un poco el panorama personal. Ahora, en la cuestión de que es la vicepresidenta, ella ha logrado fraguar buenas relaciones con México y con otros países importantes como son todos los países de Centroamérica y con países del sur. Entonces, esto es interesante porque, bueno, cuando comenzó, el discurso era totalmente diferente. Ella trae un mensaje de vamos a despenalizar el aborto, algo que es totalmente diferente al mensaje de Donald Trump. Donald Trump. Exactamente. Ahora, si nos vamos al otro lado, tenemos a Donald Trump, que teníamos el atentado primero en Pensilvania, ¿no? Y esto lo explicó súper bien en la Convención Nacional Republicana. Él estuvo una hora y media hablando, no tuvo invitados. Y algo que contradice totalmente la Convención Nacional Demócrata es que realmente no había otros opositores. Es decir, no había alguien más. Solamente se tenía a Donald Trump. Ha estado tres veces. Él dice que le robaron en el... 2020. En el 2020, exactamente. Y que él hubiera podido ya haber sido presidente antes. Entonces, tenemos a alguien que es duramente y frívolamente nacionalista a ultranza. Sí. Y que además es súper conservador. Y que conocemos bastante bien por este contexto del muro fronterizo, que nosotros lo vamos a apagar y que es un discurso que incluso el día de hoy se mantiene. Exactamente. Y además que en su discurso dijo, yo ya estuve negociando con Marcelo Ebrard y con la cuarta transformación. Y si repito, va a ser lo mismo porque yo ya sé con quién voy a negociar. Sí, que es parte del contexto, ¿no? O sea, recordarle a la gente. Entró Donald Trump 2016 a 2020, entra el mismo año, bueno, más bien dos años después entra Andrés Manuel. O sea, justamente ahí fue cuando se cruzaron y ya conoce lo que fue, pues lo que va a continuar en el mismo partido con nuestro gobierno y lo que él intenta entonces regresar a la presidencia. Sí, entonces un poco caótico esto. Tiene una cuestión del aborto donde más bien dice que los estados son los que deberían de decidir qué va a suceder con esto. Él apuesta por la cuestión de los automóviles que estén volando, las criptomonedas. También los discursos pro comunidad LGBT+, de la sexualidad que se imparten en las escuelas, dice que las escuelas ahora sean quienes lleven este programa, ¿no? Junto con los padres de familia. Junto con los padres de familia, algo más conservador, ¿no? O sea, tratando de además limar todo lo que tenga que ver con el marxismo. Claro. Y que borremos todo lo que tiene que ver con un mensaje crítico porque eso es en contra de lo que es Estados Unidos. Hacer de Estados Unidos algo más fuerte, algo que no pueda ser endeble frente a los demás problemas. Además dijo, si yo llevo a Estados Unidos al poder, etcétera, etcétera, las demás guerras ya no van a existir porque yo voy a entrar a poner a todos en su lugar. Entonces Gaza, etcétera, etcétera, desaparecería. Y pues justo es parte, ¿no, Ren, Val, de lo que ha sido su eslogan desde 2016, inclusive cuando sigue siendo presidente, pues esto de hacer Estados Unidos grande otra vez, ¿no? O sea, muchos han preguntado, creo que, pues bueno, ¿cuándo era grande, no? O sea, ¿qué es lo que está considerando grande? Cuando había cuestiones de segregación, cuando no había derechos para las mujeres, para las personas de ascendencia africana. Entonces, pues esa ha sido la base, no la he escondido. Y la realidad es de que, pues a nosotros como mexicanos, pues ya nos tocó vivirla de cerca con su gobierno, conviviendo con nuestro gobierno, entonces, de Enrique Peña Nieto y después de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues eso es a donde vamos a llevar, Ren, Val, la segunda parte de nuestra conversación. Pero primero vamos a una pausa. Después, regresando de la pausa, vamos a ver una cápsula en la que justamente Gerardo nos presenta cómo son las relaciones diplomáticas de México-Estados Unidos. Pero vamos a ver una breve pausa. Recuerden dejarnos sus comentarios. Ahorita los vamos a estar leyendo sobre este tema que nos atiene porque, pues bueno, somos vecinos de Estados Unidos. Ya volvemos. Conocer la relación que Estados Unidos ha mantenido con México, desde que el vecino del norte reconoció a México como país independiente en 1822, ambos han tenido una relación de cooperación, pero también de conflictos. En 1846 hubo una guerra por Texas, entonces territorio mexicano. El conflicto duró dos años y concluyó con la entrega de este y otros estados más a los estadounidenses. Ya empezando el siglo XX, la industria ferroviaria en Estados Unidos incentivó la migración de mexicanos para trabajar allí. Y desde entonces, el cruce fronterizo es uno de los temas fundamentales en la relación. Con el inicio de la globalización, se firmó el Tratado de Libre Comercio en 1992, un acuerdo que se ha ido reformando y cambiando de nombre, pero que en esencia busca ampliar los mercados y ha convertido a Estados Unidos en el principal socioeconómico y comercial de México. Con el tiempo, la relación ha ido tomando mayores aristas. Por ejemplo, hoy se tocan temas como la migración de centroamericanos, el comercio ilegal de armas, de drogas y el combate al narcotráfico. Como ves, los temas son variados. Con Estados Unidos se ha establecido una relación compleja, pero que también ha sido de ayuda para desarrollar a ambas naciones. Ya estamos de regreso aquí en Entrenin con algunos de sus comentarios. Roberto Banuelos nos dice, hoy está bueno el tema, esperemos y traiga buena cosa para México en un futuro con los vecinos de USA. Y Adri nos comenta, lamentable que en un país de tantas libertades haya tanto tabú en temas de feminismo, que es un poco lo que ya conversábamos, Val. Y aquí ya abriríamos el tema a las implicaciones que tendría para México, que era un poco lo que dejamos al final de nuestra pausa. Porque a las personas, la verdad es que estos temas de diplomacia y política, pues a lo mejor nos pueden resultar complejos porque a veces están llenos de tecnicismos, pero queremos saber cómo se traduce esto en nuestra canasta básica, en el precio del pasaje, en todo lo que implica, por ejemplo, una moneda tan importante para el mundo como el dólar. ¿Qué es lo que podemos esperar estos próximos días previos a la elección? Bueno, si continúan las cosas como están y si vemos que sobre todo Trump gana mayor lugar que Kamala, vamos a ver que el peso va a empezar a perder lugar frente a las otras divisas. Entonces, esto quiere decir que el dólar va a costar más. Y entonces, ahora en lugar de costar a lo mejor 19 pesos, va a estar más caro como en los tiempos de Donald Trump. recordemos que llegó a estar en 22, 23 pesos. Eso va a suceder por las diferentes políticas públicas que tienen lugar en Estados Unidos y que afectan directamente. Ahora, si llegara a quedar Trump en la presidencia, eso va a recrudecer aún más esto que estoy comentando. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que cada que no hacíamos algo, nosotros, ya sea en materia de seguridad, en materia migratoria, en materia comercial, etcétera, etcétera, lo que hacía era poner más aranceles a los productos. De importancia. Entonces, ponía primero 75%, 100% y luego lo elevó hasta 200%. Eso hace que también se encarezcan algunos de los productos y eso hace que entonces también se vea reflejado en nuestra canasta básica. Así que vamos a esperar que en materia comercial eso siga pasando y no solamente con uno o dos productos, sino con varios. Sí. Entonces, vamos a estar viendo que todos los demás ámbitos y sectores van a tener impacto directo en la materia comercial y más porque el T-MEC no tiene cláusulas de cerrado y porque Trump está súper enojado que el sector automotriz esté vinculado directamente con China. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sector automotriz China, el New Shoring famoso, si no lo sabemos de tener a tiempo y Trump llega, va a tener serias represalias en el costo de la tortilla y mucho más. Sí, es que justo es lo que hablábamos ayer, ¿no? Al final le cuentas, en la cuestión del dólar responde a esta cuestión especulativa, ¿no? De las empresas, de los mercados y tú nos decías, Val, esto que nos acabas de presentar y por el lado de Kamala Harris vaya a tener a un candidato tan inestable como es Donald Trump, lo acabas de hacer referencia, que en su primera presidencia a base de tuitazos subía aranceles, pues ahorita Kamala Harris entonces podría ser una opción en este frente que estamos hablando del dólar, de cómo afecta nuestra economía, un poco más estable, ¿no? O sea, podría ser una cuestión un poco más de continuidad de cómo ha venido ahorita con el gobierno de Joe Biden, o sea, son gobernantes menos reactivos, si así le podemos llamar, ¿no? Así es, Kamala lo que está haciendo es para empezar tiene esta cuestión de serenidad y además de diálogo y cooperación, entonces creo que con una conversación y una cuestión de decir qué es lo que puede suceder en materia comercial no se estarían suscitando este tipo de cuestiones de alzas tan especulativas y además que otros ámbitos afecten directamente al comercial, entonces nuestro super peso a lo mejor podría seguir manteniéndose así por otros cuatro años. En esta línea de ya irnos planteando cuál es la probabilidad de que uno u otro gane, Natalia Arriaga nos comenta ¿cuáles son los principales sectores sociales que apoyan ambos candidatos y qué papel van a jugar los influencers y otros en la opinión pública para llamar al voto? ¿realmente influyen? Mira, en este caso lo que se está haciendo en Estados Unidos más que los influencers son los políticos los que están teniendo un papel preponderante. ¿Por qué? Porque son los que están moviendo esas llagas que tuvieron con Trump por ejemplo y que dicen no voten por él. ¿Por qué? Porque ya supieron cómo les fue antes y no quieren que les vaya así. Y eso es importante. Trump ya estuvo en la presidencia ya saben lo que les espera si regresa porque viene además más fuerte y con el llamamiento a la sangre si no le permiten estar que fue algo que dijo Joe Biden justo en la Convención Nacional Demócrata que esperáramos una cuestión sangrienta si no llega Trump. Pues fue justo lo que pasó en 2021 en enero con el ataque al Capitolio o sea ese fue algo de lo que pues los demócratas quisieron hacer ese llamado durante los últimos tres, cuatro años que ya nos demostraron que si no están conformes con el resultado pues van a tomar otras vías exactamente otras vías para imponer que al final de cuentas no pasó a mayores pero pues fue como un un primer mensaje ¿no? Así es van a tratar de interpelar lo más que se pueda para que sea otro el resultado pero más que eso a mí lo que me preocupa es que Kamala como les decía en la pausa tiene cuestiones negativas per se por las cuales tiene que luchar ella que es a través de estos grupos conservadores que no la van a dejar como tal llegar al poder porque veíamos a Hillary Clinton en su momento con un mensaje feminista a Kamala no la vemos con este mensaje feminista de voy a ser la primera mujer negra en llegar y a mí lo que me preocupa es que este grupo conservador diga a ver mujer negra que quiere venir a unir a dos países México y Estados Unidos cuando en realidad es nuestro patio trasero que quiere conciliar intereses con migrantes etcétera etcétera pues en realidad no nos sirve o sea esto de dar la green card a cualquiera tampoco o sea son intereses de pues el grupo WASP y eso es muy importante que lo tengamos en consideración los anglosajones ortodoxos de Estados Unidos mira también tenemos una pregunta sobre lo que estábamos hablando también en la pausa Nicole nos dice el ataque a Donald Trump habrá sido una estrategia para su campaña política esto en cuestión de influyó eso en su popularidad lo mencionabas ahorita en el atentado en Pensilvania pues también dio mucho de qué hablar y hasta inclusive algunos decían que ya con eso ya la presidencia ya se entregó pero parece que no tanto o sea no fue hace tanto y ya se quedó como un evento del pasado ¿qué opinas tú al respecto? yo creo que si hubiera seguido Joe Biden con Donald Trump la historia hubiera sido diferente y si hubiera tenido más este ahínco y este eco pero ahora con Kamala las cosas están resonando para otro rumbo que es hacia una mujer contra un hombre es más grande ¿quién podría dar más fortaleza a Estados Unidos? ¿quién podría llevarlo hacia una vía de cooperación y hacia ser el Estados Unidos homogéneo pero heterogéneo que es ¿no? y con las particularidades que tiene pero unido realmente y en ese momento yo creo que fue una muy buena estrategia porque tenían los puntos porcentuales muy por encima de Joe Biden además tenía la convención nacional republicana muy cercana y creo que aquí es importante pensar que las elecciones presidenciales se dividen en cuatro fases la primera son las elecciones primarias la segunda es la convención nacional tanto demócrata como republicana la segunda es la parte de las elecciones que hacen los votantes y la tercera el consejo electoral entonces ahorita nos encontramos en las convenciones la primera fue la republicana la segunda fue la demócrata que es donde estamos en este momento y ya vienen el 5 de noviembre la parte de las elecciones hablando de las elecciones pregunta directa desde tu expertise ¿tú qué posibilidad ves que Kamala o que Trump gane? ¿a qué futuro nos ves a nosotros como mexicanos? mira yo creo y espero que gane Kamala me gustaría mucho que tuviéramos con las experiencias que ya se han suscitado en América Latina que se han suscitado en Europa etcétera etcétera que una mujer sea líder y que pueda llevar a esta gran democracia que es Estados Unidos a mejores vías y que pueda demostrar lo que no ha hecho dentro de la vicepresidencia porque ha estado muy fuera de los reflectores en realidad creo que las experiencias donde el vicepresidente de pronto entra a la luz han sido buenas y más porque conocen toda la parte administrativa creo que sería un buen panorama para los mexicanos y las mexicanas justo en justo en pues sí o sea es que justo en los comentarios perdón Ren Val Laura Ramos hacía esa misma pregunta si es posible o bueno más bien Ren te preguntaba rapidísimo Val porque ya tenemos el tiempo encima Ren te preguntaba ¿tú quién crees que podría ser mejor? Laura Ramos pregunta ¿se ve posible? ¿tú cómo ves? ahí va el pero o sea la parte ideal es que Kamala Harris gane pero yo creo creo que todavía la sociedad estadounidense va a seguir una tendencia y se acordarán de mí a partir de noviembre donde se van a basar mucho en el nacionalismo ellos más que nosotros son de esta vertiente y yo creo que todavía no están preparados para tener una mujer y van a optar por una vía donde puedan seguir construyendo con bases en donde Estados Unidos sea la superpotencia y el superpoder y entonces Donald Trump pues pueda seguir ejerciendo esta presión sobre los otros y tengamos todavía una dependencia extrema con este país y si ese es el caso sería el primer presidente en tener dos términos no consecutivos entonces pues bueno ese es el panorama que nos das Val bueno llegamos al final de nuestro programa los invitamos a sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 20 30 horas así como a las 10 de la mañana en nuestro vivo en vivo en Facebook Val muchísimo gusto Beto te agradecemos mucho y ya lo saben las elecciones el 5 de noviembre en Estados Unidos Val qué gusto que estuvies con nosotros nos estamos viendo muchísimas gracias hasta luego pásenla bien chau